Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. No hay nadie, me ha roto el drone aquí abajo. No, no dispare, no dispare, bro. No, ya está, no creo que salta, da igual, siga jugando. Iba a saltarla, pa. Si había uno, puedo romper la ventana. Le dio dos golpes de abajo. Y sigue ahí. ¿Quieres a mi gato, Laura? ¿Yo te lo doy? Bueno, ya un poco tarde, ¿no? Pero yo te lo doy. ¿No quieres? Porque estoy piqueando. ¿Podéis entrar a alguno? Yo soy madre, Termite. Oyo. Está tumbado debajo de la ventana, tío. ¿Qué mierda se hace? Se movió en el oído, tío, moverse. Estoy flipando. No el oído moverse. Ah, ojalá pudiese. Dime cómo pudieses, no me jodas. Que yo prefiero que se lo lleve a alguien conocido. Bueno, conocido. Entendeme. Son uno menos si no la sacamos. ¡Sortear el gato! Mentele, piña. Está ahí en la derecha. Sabes dónde está. Mejorar siendo platino, tío, es el equipo. Yo haciendo mini-strats como hacemos nosotros. Yo lo dije. Y fuera. Cambio, a mí no me afecta lo del IRPF España. O sea... Bandito acá. Anda, sube, que te droneo yo a ti. Pues mira, está el Vigil ahí. Vigil muerto. Sí, está ahí camino. Está el Tachanka en el cuarto de iniciación. 5-4. Está solo el Tachanka. Es que soy el Thermain, no quiero... Muerto, Tachanka. Vale. Buenísima, tío. Entra, amigos. Vamos. Estoy droneando. Vale, estoy picando. No tienen moto ni nada. Vale, espera. Vamos a dronear. Que igual podemos hacerles un fast push. Vente para acá, David. Que luego tenemos que entrar aquí a lo bestia. Que nos va a salir más rentable. ¿Qué me está dando, tío? ¡Corre, bro! ¡Se está quemando! ¡Ay, no me lo puedo creer, tío! ¿Puedes tirar un cero, David? No, no puedes tirar un cero. Está aquí el Bandit. ¿Dónde está, Marta? El Jager en guardería, tío. Main, main. ¿Cómo sí? ¿Puedes, David, romper eso en un fast pick o algo? No, espera. Está el Jager. Sí, David, David. Ahí. Espera, espera. Espera, eso no voy a poder abrir. Miguel, ya está, ya está, ya está, ya está, Miguel. ¡Corre, que te va a poner! No, no, te la va a poner. Te la va a poner, da igual. Vale, me ha atado el Jager y ya está, tío. ¡Qué asco, tío! Se está quemándote. Está ahí al fondo. ¡Ah, qué asco, man! Eh, David, dale un golpe al alambre. Con cuidado, gachao. ¿Al otro? Muerto, Musi, muerto, Musi. ¡Dale, dale! No, me mata. No, 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 no. En estos momentos. Joder, qué ratas, ¿no? Mira, no, no, te marco a los dos. Es ahí. Te marco a los dos. El otro te da ahí. Puertas. Búscale, búscale. Búscale, búscale. ¡Uy! ¡Cuántas de esas soy, eh, David! ¡Ni cago en mi, Dios! Chao, tío. Demasiadas. Demasiadas. Esto, el nevera, como lo llamáis. Ah, vale. Es una cocina, eso, ¿no? Ah, bueno, sí. Ahí es donde estaba el Oryx. De dronero. ¿Qué pasa si es tú, eh? Eh... Uno de vida, el Vigil. No tiene vida, tío. Está Oryx, está Oryx. Joder, no lo han tenido aquí, tío. Sigue ahí. Está ahí detrás. Se ha pirado por la hatch. No, 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 no. Pasilla de arcade. ¡Vocao! Mira, voy con la As, porque... As, come on, let's go. Vamos a darle un pusito a la As. Lo trackeo. ¿Quién es el del Burknight? ¿El Vigil? Estaba injured, tío. Estaba injured. Tengo que echarle. ¿Qué va, Estevin? Lo tiré a otro lado de la pared. ¿Qué ha pasado, a ver? ¿Quién se ha muerto aquí? Eh... El Vigil. Y ahora yo, porque estaba arriba. El Oryx. Ay, la madre de vida. Chegel a As, que inútil, tío. Cojones. El Vigil. ¿Dónde está el Sedax, tío? Conmigo, en escaleras. Muerto. Ah, joder, ahí. Me cago en el Che. Vale. No tengo para trackear, ¿eh? A ver, vamos a hacerlo con calma, que tenemos tiempo. Puedes abrir la Talla, que es igual. Buah, delicia. La mira estará en su mira. Ah, no. Se los come, ¿eh? ¡Uh, qué rico! Os dejo aquí el dronecillo este. Que no hay nadie en esta bomba, Estevin. Yo no tengo drones. No hay nadie en la bomba de A y voy a brichearla. Vale. Ábrete derecha, Estevin. Cubre ahí. Exacto, cubres de ahí y que plante detrás de la barra. Me tienes que alzada. Mira, hay uno ahí. Uno en baño, yo creo. Voy a plantar, a plantar, bro. Me ha dado good night, bro. ¿Esto es el que ha hecho good night? No, ¿no? No, era el adapti-fire. Esta es la otra bomba, seguro. Porque no se lo digo. Coño, muérete. Qué susto. Esta gente no entra por bidones. No se puede. No se está por una ventana, me picas tú. Lo digo porque tengo a un... Sí, tranqui, tranqui. Yo me lo como. Vale, vale. Pierdo un drone ya. El Kiri va a morir en tres. Puto perdido, tío. No sé qué haces. Hostia, me tienen droneadísimo, macho. Adiós, Maverick. ¿Era el Maverick muerto? Sí. Dan, se muere. Ya no me molestan. Qué grande Ashe. Dos en pasillo de split. Sí, la Ashe está en el cadera de dragón. No, no me voy a abrir porque no pude aquí. ¿Casella? ¿Dos puertas de split están cerradas? Bidones. Sí, está todo cerrado. Bidones. No pueden abrir, no pueden abrir. Por bidones no pueden hacer nada. Ponte la mira, coge mira, coge mira, coge mira. ¿Por qué me asome, tío? Cuidado el techo, cuidado el techo. Abrieron el techo. A ver. Puerta principal. Nadie ha ido para asomar. Puso a Claymore justo en la puertita de delante. De cuidado. Por ahí está la Nomad. Donde... Te puedes incluso reforzar si quieres, Steven. Y ya jugar más safe. Exactamente. Ayudarlo a él atrás. Patrón de la Twitcher. Le abren amarilla. Sí, le abren amarilla. Le abren amarilla. Y le deja a otro día en main. No, 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 no. Ya está. Sí, le van a pushar por amarilla. Le abrieron. Es el único que puede entrarlo. No te muevas, David. Aunque te entren, bro. Aunque te entren y planten, no aguanta un momento. Tampoco piques tú, este. Swapping mag. Bastante odiado este mapa, ¿no? Vale. ¿Has matado ahora? Ya está. Ahí se mató. Pero no. Bueno, sí, te habías apurado una vez. No, 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 voy, 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 voy. No, ya está, ya está, ya está. Mira, aquí ahora ha matado. ¿Cómo te lo has matado? Voy a cogerle el refrag. Porque sé que va a haber refrag. ¿Dónde? De fuera, tío. ¿Qué puede ser? Está muy buena este río. Y me dio bien la cabeza, tío. ¿En serio? Ahí corrompió el drone. ¿Alguna ahí? ¿Alguna? ¿Alguna un dinero? Tiene una bien, dos. Dos fuera. Tienes dos ahí, amigo. Dos cafeterías. No. Puerta de cafetería. Vaya, los temen rápido. Por favor. ¿Te crees que voy a caer en eso, tío? Guau. Me acabas de salvar. Me acabas de salvar toda la vida. Mira, me voy a estar haciendo el torte. Oh, oh. Ya, ya, ya. Lo he visto, lo he visto. Me he oído. Decimos si va por... No, no. Tranqui, tranqui. Tengo un cámara, David. Tengo un cámara, David. No, apúrate detrás, ahí, apúrate detrás. Exacto. You know what to do. La viste. Volvió izquierda, volvió izquierda. Volvió izquierda. No, eh. Yo lo oigo por ahí. No, 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 no. Ahora sí, ¿ves? Se lo suele ver. ¡Qué! Bien, bien, bien. Mira, menos mal. Ponle gun knife, ponle gun knife. Ponle la mira cuando... Sí, sí, estoy haciendo los agujeros. Mira, el David practicando con la mira de antes de que... Ya, lo sé, lo sé, la otra. Eso está un poco mal puesto, ¿no? Un poquillo, sí. Me ha abierto hats, ¿no? ¡Adiós! ¿Y esa piña? What the fuck? ¿Qué? ¿Está dentro? ¿Alcalde? Vienen por café. ¡Ay! Y me mata. Me hayas oído. Mitad de vida, Ash. No, derecha, eh. Kigun Hawk. Izquierda. Vale, tienes como dos o tres, ¿vale, Sora? Esta situación no me está gustando, eh. No, no, Sora, si va así. Vale, vale. Van por ahí. One friendly remaining. Uno injured, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Qué mierda de partida. A tu derecha tienes dos y el otro sube por la maravilla. Te va uno más, por pasar. Vale, le echas nada. Te sigue quedando la Ash a uno de vida. Se ha colado, tío. Está dentro, está dentro, rondando. Madre mía, que buenísima, amigo. La sacada. Buenísima. Buenísima. Friendly, disabled, the defuser. Mission successful. Eso es para lo que luego hablan. Nada, mi Google es malísimo. Juega con cartas. Buenísima. 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 Buenísima.